¿Qué onda? Bebo, Chewy y Nadia. Voy a llegar domingo por un día solamente porque Franky, el hijo de Ángel, que no has visto por muchos años de tía Chewy, va a venir, fíjate. Ahí Ángel lo quiere ver y yo me voy y paso como dos horas, vengo por la cortina, por mi amigo del productor y ahí lo vemos. Él me va a pagar toda la gasolina, está bien, voy por un día y regreso así, o te voy a mandar las cosas de la fiesta. Así que va a venir Franky, que a Chewy, si no van a estar domingo está bien, si van a la ensanada está bien, nos vemos para septiembre. El kilo que perdí Antiguale y más otro kilo que perdí, fíjate nomás. Si la gente quiere que pierda un kilo más, ya estuvo, yo no sé, ya estuvo un kilo, ya perdí el último kilo. Ok, ya lo vemos allá, domingo vengo, le llego ya a las 11, 12 y regreso de la noche. Ah, y les traigo el coco para la playa, si van a ir, si van a estar. Ok, ya lo vemos. Ok, ya。 ¿Si? 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 ¿Ole está enig!" ¡Ese hay enigas! ¡Ese! 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 ¡Ese, Vamos! ¿Qué es Pedro? y chui y chui no no porque tj 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 a lot of antioxidants 70 active antioxidants for the body this is called the south african red rooibos this one has double the antioxidants it's got over 124 active antioxidants for the body that would actually do a lot of work in producing white blood cells in the system not just that it has the ganoderma in it as well and here's what's funny this tea is actually a relaxing tea it's what people use to relax the body and we use it as what the south africans did they started cultivating it and started using it and that's the story of the south african red rooibos so the british conquer south africa and guess what they stole the tea they said she said no 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 you drink that you're going to lose a lot of weight i was like wow i didn't even know i thought i was like you're going to lose a little bit that's bad the reproductive house in the house of producers the actors the producers the house here in Hollywood Hills Chewy, Renee and Nadia the house of producers ¡Vamos!